Bienvenidos a otra mini guía más para el canal de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y en esta ocasión vamos a estar consiguiendo la armadura de Ventisca que se llama Así que nos hemos venido aquí, ¿dónde es aquí? os preguntaréis, estamos al lado del monte Sabrel que está en Hebra Si no sabéis cómo llegar, pues directamente pillar esta atalaya y tiraros por aquí para la derecha O en su defecto podéis pillar esta otra atalaya de la estepa de Ark Ping y volar hasta aquí Yo lo que he hecho ha sido pillar esta atalaya y venir por aquí por las montañas y venir por aquí con la parabela Aquí hay un río, como podéis ver, y dentro del río hay una cueva En esta cueva vamos a necesitar protección para el frío, como es obvio, porque hace fresco Y también os recomiendo tener elixires antiadherentes Yo voy a ir un poco a mi bola sin seguir las recomendaciones de otra gente Pero lo que hay que hacer básicamente es trepar aquí Y ahora viene lo complicado, trepar aquí sin caernos Porque hay que llegar allí ¿Dónde es allí? os preguntaréis A ver Hay que llegar a aquel hueco de allí ¿Cómo vamos a llegar? fácil Lo podéis hacer de mil maneras, o trepando por la pared y resbalandos O podéis hacer esta Pilláis un cacho de hielo de estos Lo ponéis aquí y luego hacéis así Lo ponéis aquí Contáis 20 misisipis Y ahora Con esto Cuando llegue aquí otra vez Le vamos a rebobinar Ahí Vale, también podéis escalar Como veáis esto ya Ingenio vuestro Mierda Ahí está Quitamos eso y Primera parte De la armadura Conseguido Así que nos vemos en el siguiente Ok, para la segunda parte Nos hemos venido a este lugar Que os voy a enseñar donde está Y la cueva anterior Estaba aquí En hebra Lo que hemos hecho ha sido Venir por aquí Recto Cruzando este lago Esta laguna Y hemos bajado Aquí Vale No tiene mucha pérdida Podéis venir directamente Desde aquí a pata O Vuelvo insisto Las atalayas Aquí he puesto la runa Para que la veáis bien La vamos a quitar Y ahora Pues nada Adentrarse en esta cueva Me voy a cambiar Incluso de arma A ver Esto no es Me voy a poner Por cierto Esta arma Creo que la conseguí En la meseta Los albores Buen sitio Para lootear Escudos Y cosas así Bueno Aquí estos dos Nos dan una misión Que me vale Belka Ahora mismo Y nuevo lugar Cueva de las setas luminosas Hablando de cosas luminosas Me voy a llevar a esto Con vuestro permiso Si es verdad Hay setas luminosas Pero también hay pinchos Vale Ajo cuidado Porque hay enemigos Esa lanza Igual la podría Coger Y cambiarla Por Por algo de aquí Nada Vamos así Esto me lo looteo Hay que tener cuidado Porque hay Enemigos A ver Que dice este man Ligui Ligui Bueno Espada maestra Revienta Ojo Cuidado Eh Nos da hasta flechas Y todo Y el cofre Espada de pluma Me interesa Venga Esto fuera Eh Que he hecho Me he equivocado El botón ¿Verdad? Esto fuera Bueno Como veis Hay lagartos De estos Que son importantes De pillar Porque con eso Se hacen Los elixires Antiadherentes Así que Si podéis Pillarlos Los pilláis ¿Cómo se hace? Con un lagarto Y cuatro cosas De monstruos Da igual Las que sean Vale Seguimos por aquí Pillando setas luminosas Y aquí detrás Imagino Que habrá Que quemar esto Está el cofre Con la pieza De la armadura Bueno Hay quemándose Túnica de la ventisca Madre mía Que sexy Esto hay que ponérselo Lo que es ya OMG Soy preciosa Preciosa Yo voy a intentar Profundizar Y nos vemos En el siguiente punto Vale Y para la última parte Nos hemos venido aquí Os preguntaréis ¿Dónde es aquí? Vale Si hemos hecho La primera parte aquí La segunda más para abajo Pues nos hemos tomado La atalaya del paso La atalaya del paso Naorín Que está en hebra También Y hemos llegado A este lago A la derecha De la meseta De Tagortol Hasta el Hortol Estoy yo de hacer Pero bueno Una vez aquí Justo en este punto Concreto Vale No os vale Poneros por aquí O por acá El caso Es que evitar Subiros a esta montaña Porque si no No vais a ver la entrada Nos ponemos desde aquí Y ya solo bajar Vale Con la parabela Y hay que buscar Una entrada Que está aquí Por eso digo Si os ponéis arriba Justo No la vais a ver Vale Como veis aquí Hay enemigos también A tomar por saco Y si que Ostras Esta lanza Igual está chula Vale Llegamos a esta cueva ¿Qué hay en esta cueva? Os preguntaréis Pues hay una corriente de aire Que es para subir Esta sala Me recuerda mucho A una que había En Zelda Mayoras Max O lo que era de agua Y salía De cada agujero De esto de la pared Salía un Un bicho Una ¿Cómo se llamaba? Una anguila Eléctrica Vale Y la teníais que matar Con el Zora Aquí es distinto Pero bueno De aire Lo que hay que hacer Es buscar el punto más alto Y como veis Ahí hay una cueva Y esa no es Es la siguiente El siguiente nivel de altura Que sería esta de aquí Y lo que tenéis que hacer Es con una flecha bomba Romper esto Y una vez roto Pues ya podéis Ver Que me ha dado Una estalactita Ya podéis entrar aquí Para conseguir La última parte De la armadura Por llamarlo De alguna manera Fashion Fashion El tocado De la ventisca Vale Me la voy a equipar Para que la veáis Ahí está Estoy divina Y tú callao Así que si es así Y te ha gustado el vídeo Pues déjate un like Un comentario Suscríbete Hazte miembro del canal Que eso ayuda más Que la suscripción Y hasta la próxima Cracks